¡Suscríbete! Con su presencia en esta instancia decisiva. ¡Qué linda se puso esta copa, queridos amigos! ¡Es una verdadera fiesta del fútbol! El Estadio Saitama luce impecable como siempre. Uno de los mejores estadios de Asia. Especialmente diseñado para disfrutar de un buen fútbol. De pie, señores. Con ustedes, el himno nacional de Inglaterra. Bueno, eso fue realmente impresionante. Seguro que el próximo también lo será. ¡Gracias! 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 ¡Arrancó el encuentro! Turquía frente a Inglaterra. Es un pase que rompe la defensa. Mete el centro. ¡Cabecea! ¡Puede ser! ¡Reciben zona peligrosa! ¡Le pega el arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Turquía! La verdad, estamos sorprendidos. La puso en un lugar inigualable. Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar. Fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que valga. ¡Golazo! Turquía logró abrir el marcador en este partido tan importante. La juega bien hacia adelante Salen de contragolpe Owen La juega profunda Que bien se desmarcó por afuera Allí va, saca el centro Intenta alejar el peligro de su área A ver esta, si mete en una buena contra puede terminar en gol Pelotazo largo y al hueco Recibe el paso en el área El equipo está bien abierto tratando de lastimar por afuera Sí, en especial los delanteros Es que la defensa está bien cerrada Exacto, y ensanchando la línea de ataque lo obligás a separarse A cubrir más terreno Ahí es donde pueden aprovechar los espacios Telo libre, dice el árbitro Le pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro prefirió vertiglo solamente Trata de alejar el peligro con el despeje Cuidado que puede terminar en gol Impresionante disparo Scholes reviente y la saca del área Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa Mucho sacrificio este muchacho Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo Desde la línea de los centros delanteros Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico Por si alguno recién se suma Les recordamos que en el arranque nomás del partido Tuvimos la primera emoción de la jornada 1 a 0 el marcador Qué buena pelota Qué bien está jugando Forzaron saque desde arriba Qué polenta tiene este jugador No se la pueden sacar Firme y atento para despejar La intención fue buena No la pudo concretar como debía Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral Ahora Es inintendible lo de los defensores Cuánta libertad le dan para tirar el centro Y cuántos problemas para marcar dentro del área Las dos cosas no Eso pareció infracción Y el árbitro la cobra Venga para acá Le dicen Pinto Esto es para usted Amarilla Está atento y rechaza la pelota Otro centro más Saque de meta Dice el árbitro Está generando un buen ataque Aprovecha la posibilidad El arquero no tuvo problemas para quedarse con el balón Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco En cuanto le dan un poquito de margen le pega El cambio de frente Beckham Ahí va Abre el juego hacia la derecha Enorme pelota Revienta el peligro Le saca violentamente Buena presión Habían perdido la pelota Y enseguida la recuperan Pase atrás al arquero No tiene suerte con ese pase en profundidad Se quedó corto con ese pase Fue buena la concepción de la jugada Pero falló en la entrega La saca fuerte allá arriba Intenta un pase al vacío Ahí la tiene Puede venir el gol Parece que quiere tirar un centro desde ahí Lo toca así Es falta La aguantará La agarró genial Aquí está La pelota se va muy desviada Se esforzó mucho para dominar la pelota Pudo haber sido un golazo Se la saca de encima Se la saca de encima Abre muy bien la defensa ¡Le da de ahí! ¿A dónde le pegó este muchacho? Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir La tira larga cerca del área La tira larga cerca del área Balón largo por arriba Balón largo por arriba Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Ojo que la defensa está mal parada Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Decide abrirla por la derecha La va sacando fuerte hacia adelante Señoras, señores Se concluye la primera mitad Final del primer segmento Ha terminado este primer tiempo Vivimos, sentimos, disfrutamos Unos 45 minutos a puro fútbol Más que interesantes Esto está 1 a 0 Y con un final abierto Amigos del fútbol A continuación El análisis De los primeros 45 minutos De la mano Y de la gambeta De la magia Del señor Diego La Torre Este triunfo parcial es justo De eso no hay ninguna duda Es más Teniendo en cuenta La cantidad de ocasiones La diferencia debería ser más amplia El marcador está 1 a 0 ¿Quién sabe qué pasará en la segunda parte? Acomoden cero el sillón Y no se muevan de allí Porque el segundo tiempo Ya está en marcha Turquía está ganando Por la mínima diferencia Wendelsberg Estuvo rápido y atento La saca fuerte allá arriba Gran pase a través de la defensa Gran maniobra La tiene pegada Me hace vivir el fútbol Claro Quiso irse solo Pero lo cortaron bien Fue un buen intento Era obvio que iba a pasar eso Si no largas la pelota a tiempo Te la terminan quitando Abre la defensa Con un pase entre líneas Centro al área Estaba bien ubicado No la pudo meter Metió bien el cabezazo Pero era difícil desde ahí Quizás tenía otras opciones Aunque en esos momentos Hay que tener la cabeza Bien fría Corta justo y desfeja Busca al delantero A ver si lo encuentra Pasó muy bien Decide abrirla por la derecha Se la saca de encima Que contra tienen por favor Tremendo avance Esta es una larga carrera Ay, qué mal que tiró esa pelota Qué mal centro Se la sacó de encima Es un pase que rompe la defensa Ah, pero mirá Qué lindo lo que hizo Espero que viva el fútbol Está habilitado Está habilitado Le va a pegar Firme la defensa otra vez Centro al corazón del área Aleja el peligro por ahora La juega bien hacia adelante Sacan el balón Y respiran por el momento Recupera Vuelve a tener la posesión Abren el juego Con ese pase largo Brillante resolución Magnífico Viva el fútbol Viva Gran pase a través de la defensa Va jugando por dentro Llega Justo para rechazar Haciendo lo que tiene que hacer A esta altura Hay que tratar de meter La pelota en el área Como sea No Es el único camino Siempre está bien ubicado Para recibir A ver si la aguanta Gran jugada Se anticipa Y la aleja del área El balón va hacia el otro lado Se adueñaron de la mitad de la cancha Están obligando al rival A equivocarse No pueden dar Ni tres pases seguidos Ahora saque de banda A ver qué pasa Creo que se viene un cambio Hay un jugador listo para ingresar Vamos a ver quién se va Scholes La cruza sobre el área Ahí está el cabezazo La saca fuerte allá arriba Busca un compañero Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar Es falta amigos Tiro libre La abre al sector izquierdo Buen pase Pelotazo al área Ahí va Abre el juego Abre el juego hacia la derecha Tremendo centro Y el saque Y el saque desde la esquina La saca justo Con buen rechazo Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival Están mostrando mucho coraje En buscar otro gol Para ampliar la ventaja Pero en estas instancias Del encuentro Deberían enfocarse más En mantener la posición Forzaron saque Desde arriba Inglaterra Hace otro cambio De manera consecutiva Es muy difícil Seguir jugando Cuando las piernas Ya no obedecen El equipo necesita Un jugador fresco Alguien que tenga Más movilidad Magnífico lo que hizo Me parece que quiere Enganchar por adentro Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar ¡Qué buena tajada! Llega al fondo A ver si saca el centro Extraordinaria salvada Del portero Dicen que la mejor defensa Siempre es el ataque ¿No? Y este equipo sabe Que la mejor manera De defender la ventaja Es ampliándola Cuidado Esta puede ser muy buena Desborda por el lateral Va a mandar el centro Al área Esta es clara Puede pegarle Tiro libre por esa dura falta Se podría decir Que se sacrificó Por el equipo Habían quedado Completamente expuestos Y si no cometía la falta Era gol Casi seguro Le pegó directo Le pegó directo Tremendo balotazo Del arquero Una atajada Una atajada Espectacular Se salvaron Se salvaron de milagro Creo que todavía No salen de su asombro Tremendo corte Tremendo corte Impecable Era peligroso Qué buena pelota Le pusieron Señoras, señores Amigas Ya estamos en el tiempo Adicionado Turquía Solo tiene que aguantar Unos segundos más Saque desde la banda Cuando el árbitro Sopla fuerte Se mato Decide marcar El círculo Sentray Se ha terminado El partido Con este triunfo El sueño Está cada vez más cerca Señoras, señores Amigas del fútbol El equipo se encuentra En las semifinales Muy ajustados Los dos equipos En defensa Y los dos arqueros Se lucieron Pero una simple distracción Y a otra cosa Señoras, señores Amigas del fútbol Nos despedimos Después de esta emocionante Noche de fútbol Muchas gracias Por su compañía En nombre de Diego La Torre Quien les habla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!